¡Suscríbete al canal! Antes de seguir, chicos, aunque ya estoy siguiendo, recordad que me podéis dejar un buen like, un buen me gusta, un buen me sirve al vídeo, ¿vale? Para apoyarlo, para demostrar que os gusta la serie, que ya sabéis que ayuda bastante más de lo que podéis pensar en un principio, ¿vale? Pero bastante más. A ver si podemos llegar a 100 likes otra vez. En el primer capítulo el apoyo fue bastante tocho, así que a ver si aquí lo podemos igualar o superar, quién sabe. Y bueno, nada más. Recordad que me podéis seguir en Twitch, ¿vale? En primera línea en la descripción. Y que os podéis suscribir para más contenido si no lo queréis perder. Estos días estoy pensando en traer juegos así poco conocidos, ¿vale? Intercalándolo con esta serie y con la de Stalker. Y tengo cuatro pensados, dos de supervivencia y dos de terror. Si queréis decirme más, tenéis los comentarios ahí para decirme lo que sea. Y decir también, chicos, que he leído vuestros comentarios, vuestros consejos del anterior vídeo. Que, bueno, muchos destacabais, muchos repetíais que debería apurar más la comida. Y seguramente tenéis razón. De hecho, lo voy a intentar hacer. Decís que coma sobre todo por la noche. Y bueno, es lo que voy a hacer, como digo. Lo que pasa es que yo se me ha quedado la costumbre de comer todo el rato para evitar quedarme sin el bonus, ¿vale? Que aún de hecho ni tengo, el de buena alimentación. Pero aquí, pues bueno, no vamos a poder tener ese bonus seguramente hasta que al menos tengamos el arco. Si es que en algún momento lo llegamos a conseguir. Porque es muy difícil, de lo contrario, pues estar comiendo continuamente, ¿vale? Para mantener, conseguir el bonus. Así que renunciaremos al bonus. Sabéis que tenemos ya sabañones para toda la partida. Así que está la cosa jodida por un lado y por otro. Ya sabéis que esta dificultad, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Es muy, muy chunga. Como decía, quiero mirar todo Mystery Lake, ¿vale? Y después ir a la cabaña del cazador, ¿vale? Eso es lo último. Ya sabéis que ahí está la salida hacia Milton. Y en Milton, pues puede haber puntos de spawns bastante importantes, de bastantes cosillas. Así que bueno, a ver si allí nos podemos encontrar al menos una sierra, si no la encontramos antes por aquí, ¿no? Que la sierra, ya digo, es vital. También necesitaría ramitas para ir cortándolas. Ahí veo un lobo. Que a ver cómo me apaño. Tengo esto, pero me gustaría reservarlo todo lo posible. Y ya veis la temperatura, como sigue bajando a muerte. Así que voy a intentar llegar corriendo a los trailers, a los remolques. Creo, si no me equivoco, que el oso no puede llegar hasta aquí, ¿vale? El oso de esta zona creo que se queda más para allá. Pero aún así hay que andarse con ojo, ¿vale? Y bueno, parece que hemos dejado el lobo atrás, por suerte. No tengo aún, bastante importante la verdad, ni cerillas, ni nada para encender un fuego, ¿vale? Salvo la propia antorcha que llevo encima, ¿vale? Esto, mira, tengo dos cazuelas, no voy a pillar más, aunque, bueno, quizá debería. De momento la pillo porque tengo poco peso encima, ¿vale? Es lo bueno que tiene esta dificultad, que nunca vas a ir a tope de peso porque no hay muchos ítems. Vale, remolque, el primero. Manoplas, creo que tengo mejor ropa, ¿no? Ah, no, vale, es que tengo ya tantas series, chicos, que no sé cuál tengo cada cosa. Solo me lo dejo ahí por si me renta romperlo más adelante. Vale, pues con esta ropa yo creo que ya no corro el riesgo de sabañones más, ¿vale? Sabéis que los sabañones te entran cuando está congelada la ropa o muy húmeda o cuando tienes una parte del cuerpo sin cubrir. Ahora todas las partes del cuerpo están cubiertas, así que a no ser que me congele, no me volverán a entrar sabañones, se supone, ¿vale? Ya dije en el anterior capítulo, por cierto, que si en esta serie muero, no se va a acabar la serie. Voy a seguir con la vida del siguiente personaje y esto va a hacer que no sepáis en ningún momento, antes de entrar en los vídeos, en qué capítulo muero, en cuál no, ni por el título, ni por la miniatura, ni por la duración del vídeo, ¿vale? Esto creo que le da un plus en cuanto a emoción, ¿vale? Aunque por supuesto intentaremos no morir, ¿vale? Es la clave. Pues tercer y último remolque, chicos, y como veis no parece haber nada, como en los otros. Bueno, retal me sirve. Incluso quizá debería romper esto. Madre, no, no tengo cuchillo, se me olvida. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser dormir o esperar un poco, aunque sea, ¿vale? Para no congelarnos, para mejorar la temperatura y no salir con hipotermia cada dos por tres, ¿vale? Así que vamos a pasar un poquito de rato. Vale, bebemos el último agua que nos queda. Así que ahora hay que rezar para encontrar algo para poder hacer fuego, chicos, para poder hacer más agua. Vamos de momento a subir por aquí. Ya sabéis que por aquí llegamos a la torre esta rara, ¿vale? Bueno, la rara no, la buena, ¿qué digo? Ya digo que en esta dificultad también dependes un poquito de la suerte. Porque, bueno, si no encuentras nada para hacer fuegos, difícilmente vas a poder sobrevivir y hacer agua, ¿no? Yo de momento no he tenido mucha suerte en ese aspecto, ya sabéis. Ahora mismo, bueno, sí que podría encender un fuego con una antorcha. Me falta yesca y leña, que eso sí que se puede sacar fácil. Así que en última instancia, pues eso intentaremos. Vamos, me dijisteis también que con las bengalas, incluso con ellas, se puede hacer fuego, no lo sabía yo. Ya sabéis que me gusta a mí ir por este caminito, ¿vale? Aunque me dé un esguince, aunque me haga un esguince. Bueno, en esta serie debería tener más cuidado porque no creo que haya tantos analgésicos ni de coña. Y vendajes, pues también será más difícil conseguirlos. Pero bueno, mira, de hecho no nos hemos hecho esguince. Así que perfecto. Y ya llegamos a la torre de arriba. A ver, a ver si hay algo. Llegamos a la torre. Torre de Vigilancia Forestal se llama. No es la abandonada, ¿vale? Así que a ver si hay algo de loot interesante. Probablemente no. Cómo me chirría ver ahí y quedarme sin nada de comida. Porque, bueno, llevo muchísimo tiempo sin dejar eso al cero para mantener los bonus de alimentación en las otras series. Pero, bueno, ya está claro que aquí no va a ser tan fácil conseguirlo. Otra venda. Y es lo único que hay aquí, chicos. ¡Ah! Una lupa, chicos. Una lupa. Esto no se desgasta. Esto para hacer fuegos es brutal. Y fíjate que no lo había visto. Me llevo... Bueno, no me voy a llevar otra cazuela. Esto para hacer fuegos es bestial. Lo único que tiene es que tener la suerte de que haga sol, ¿vale? De que haya sol. Si no, es casi imposible. Pero, bueno, con esto ya tenemos algo bastante importante. De hecho, es un ítem que no se gasta, ¿vale? Así que, bueno, solamente tenemos que depender de que haya sol. Que, de hecho, no lo hay muchas veces, ¿no? Decídmelo los que jugáis a Interloper. Pero, bueno, algo es ya, ¿eh? Mira, chicos. Ahora no hace mal tiempo, ¿vale? Ya estamos con el hambre bajándonos a tope. Pero ya digo que me habéis dicho que, bueno, que intente ahorrar todo lo posible la comida. Que intente apurarla. Ahora, en el momento en el que encontremos una sierra, si es que la encontramos, pues vamos a estar mucho mejor. Porque vamos a poder sacar carne de los animales, al menos, ¿vale? Pero ahora mismo, pues toca sufrir. Bueno, confirmarme, que creo que no me lo dijisteis en el anterior capítulo, si se pueden encontrar sierras. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ir al lago a mirar las casas que hay alrededor de la zona esta del oso del lago, ¿vale? Vamos a pillar espadañas. Y de esta forma ya después solo quedaría, si no me equivoco, la torre abandonada por mirar de este sitio. Y la cabaña del cazador, que es lo último que vamos a mirar para poder ir a Milton después, ¿vale? Sí que quedan luego un par de puntos más por mirar, pero son bastante poco importantes. Si no, me equivoco, mierda. Esta es zona de lobos. Ya se me había hasta olvidado, chicos. Que están enfrente de la base del campamento. Joder, es que como mínimo hay tres. Ya sabéis que no me puedo defender. Mierda, ya me han detectado, loco. No, 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 no. Es que no quiero gastar bengalas, chicos. Voy a ver si metiéndome aquí se puede pirar. Aunque la verdad es que lo dudo, ¿eh? Vale, creo que se ha asustado. ¿Vale? Se habrá rayado de que esté aquí, ¿vale? Pasa algunos bugs a veces. Así que vamos a ir con la bengala ahorrada hasta casa. A ver si no la tengo que encender. Si la tengo que encender, pues la aprovecharé para hacer un fuego. Creo que se puede, ¿vale? Creo. Bueno, ya está huyando el de la derecha. Ante la izquierda está mirando al horizonte. Vale, ya me ha detectado otro. Me va a tocar encender, chicos. Sí, me toca encender porque ya están muy cerca. Ya digo, voy a intentar llegar a casa con esto y aprovecharlo para hacer un fuego. Y hacer agua, ¿vale? Ojalá se lo pudiera meter en el ojo al ciervo y quedarme con la carne. Pero no... Vale, pues mira, vamos a comprobar ahora mismo si las bengalas valen o no para hacer fuegos, ya digo. Y a ver si podemos hacer un poquito de agua, ¿no? Sí, sí que se puede, chicos. Poca probabilidad, pero bueno. A ver si con los libros al menos subimos. Vale, bien. Tenemos el primer fuego de la serie. Y vamos a meter a Teo carbón, ni me acordaba. No sé de dónde lo he sacado, la verdad. Tengo aquí un montón de libros que probablemente termine usando para hacer fuego. Vale, agua. Vamos a poner dos ollas, ¿vale? Vamos a poner esto para asegurarnos. También me dijisteis que duerma mientras se hace esto. Así que vamos a ello. Vale, chicos. Ya tenemos aquí dos litros. Los primeros dos litros hechos por nosotros, ¿vale? Y la comida, ya digo. Pues apurándola estoy. No sé si demasiado, si demasiado poco. Ya me diréis mierda. Creo que el agua también me dijisteis que lo apurara. Así que nada, vamos a ver cuántos días sobrevivimos porque la cosa no está para hacer fiestas, ¿eh? Madre mía. Ya digo, será cuestión de acostumbrarse, pero... Pero telita. Mira, creo que el día así, vamos a comprobarlo sin hacerlo, te permite hacer fuegos con una lupa, ¿vale? Si efectivamente, si aquí te lo pone y está la lupa aquí, es que puedes hacer fuegos con lupa. Así que el día tiene que estar más o menos así para poder hacer fuegos, ¿vale? Eso al menos lo tenemos medio, medio solucionado. El tema del agua. Pero ya digo que igualmente necesitas tener leña. Necesitas tener la suerte de que el día esté así, ¿vale? O aprovechar cuando esté el día así para hacer fuegos. De hecho, a lo mejor debería hacerlo y cocinar un montón de agua. Pero es que también me da miedo avanzar y hacer tantas horas de agua sin tener comida. Entonces ya me diréis lo que prima, lo que debería hacer en una situación como esta, ¿vale? Cuando haya sol. Aunque no sé lo que espero encontrar exactamente. Porque no voy a encontrar aquí la divina papaya de comida. Pero bueno. Para pescar ya me dijisteis cómo era, ¿vale? Porque no estaba seguro de las cosas que se necesitaban para ello. De momento creo que no puedo, ¿vale? Porque necesito luego una herramienta también para romper el hielo de donde sacas los peces. Así que saludos. Darme algo. Darme algo aquí, hombre. Mira, una bengalita. Cualquier cosa es bienvenida en esta dificultad, chicos. Una piedra no, la verdad. La verdad que una piedra me da igual. Pues tío, podría romper esto. Ah, vale. ¿Esto se puede romper con esto? Lo desconocía por completo. O sea, sí que podría pescar. Igualmente vamos a esperar. Ya digo, me hace mucha falta arco, farol, combustible. Y demás. Y una sierra. Una sierra es que sería clave, chicos. Pillamos más Jeska. Me hace gracia, me dijo el otro día un amigo que a veces me ve, que no sabe del juego y demás. Me dice, tío, esa dificultad es como sobrevivir siendo un australopidecus. Como un auténtico neandertal. Y es verdad porque, vamos, no hay nada. Y yo creo, chicos, que, bueno, pregunté, yo creo que es más realista las otras dificultades, a lo mejor la primera no, pero por ejemplo, Stalker, yo creo que es más realista que esto. Porque no encontrar en las 11 regiones que hay, en tantas casas, en tantos sitios, no encontrar ni un mísero hacha en sitios donde probablemente se tengan que usar hachas continuamente, yo creo que es más surrealista que encontrarte cinco o seis hachas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, eso son tonterías. Por aquí suele haber cosas, está claro que ahora no. Y de hecho, creo que una de estas casas, en otras dificultades, sí que está disponible, al igual que esta. Efectivamente, en la cueva no había nada. No creo que lo haya puesto en el vídeo, porque si no hay nada, pues saludos. Ahora, vamos a ir a, bueno, nos vamos a acercar un poquito más a la zona del oso, ¿vale? Que está por allí. Y vamos a entrar en las dos casetas de pesca que faltan, la cabaña esa, y a ver cómo seguimos sobreviviendo. Veis, en este caso, por ejemplo, ya me diréis también en comentarios, pero no sé hasta qué punto sería conveniente comerme al menos una espadaña para que no me esté bajando la vida todo el rato, por el hambre. Ya digo que es un mundo nuevo esta dificultad. Cabañas del lago. A ver, buen hombre. Ah, lo que sí que debería estar haciendo y no estoy haciendo es coger plumas, tío. También de la costumbre de ya ir sobrado en otros sitios. Pues ahora es cuando me renta comer, según vosotros, ¿vale? Así que vamos a meternos algunas espadañas para el cuerpo. Vamos a dormir unas horas y ya luteamos las cabañas con luz del día, ¿vale? Porque es ridículo lo mal que se ve ahora mismo. Vale, bebemos. Hemos dormido cinco horas, si no me equivoco, o seis. Vamos aquí comiendo. Aquí ya tienes que pensar para no ir perdiendo vida continuamente. En vez de para... Bueno, aquí tienes que pensar más en sobrevivir que en vivir, ¿no? Como se podría decir. Bueno, ya se ve algo, chicos. Ya se ve algo por fin. Es un horror, ya digo. Hasta para ver. Es un horror. Esto lo he tirado yo, ¿vale? Es lo que me hacía. Vengas. Me hacía una lista. No me hacía malicia, por sí, loco. Me hacía una lista. Me hacía una lista. Pues de nuevo, no hay una mierda. Ojo. Ah, vale. Es un spray, tío. Aquí hay muchos libros, pero yo creo que ya va a ser mucho. Con todos los que llevo encima. Más libros, más libros. Por libros no va a ser, ¿eh, chicos? Otra cosa no, pero libros hay para toda la clase. Mira, unas botas. Creo que esto me viene bastante bien. A no ser que estén en la mierda. Efectivamente están en la mierda. Pero a lo mejor aún así lo mejoran, ¿eh? Sí que la mejoran, ¿vale? Esto nos lo quedamos para romperlo luego y mejorar las botas. ¿Vale? Cuando podamos. Bueno, pues las tres casas miradas. Y no hay gran cosa. Ahí en medio hay un lobete. Vamos a intentar hacer algo con las piedras, ¿vale? Para distraerle. Y poder llegar a la casa bien, ¿vale? A la caseta de pesca. Bueno, vamos a llegar aquí, que yo creo que no me va a atacar, ¿vale? Mierda, me he equivocado. Aquí ha caído la piedra el holazo. Mira, otro kit de costura. Me viene muy, muy bien. Pillamos todo, tío. Ahora mismo somos unas ratas que flipas. Mierda. Déjame en paz, ¿eh, loco? Aquí ya comprobamos en verdad, omito, que al final se acaban asustando los lobos si entras aquí el suficiente tiempo. ¿Vale? Puedo salir, puedo salir, puedo salir. Luteamos. Nada, qué raro, ¿eh? Vale, pillamos plumas. Pillamos espadaña aquí. Ahora vamos a ir a calentarnos o incluso a hacer un fuego. ¿Vale? Que podemos ahora con la lupa y con el sol para tener más agua. Ahí van los colegas, ¿vale? El oso y el lobo son colegas de toda la vida. Ah, mira, se ha asustado. ¿Ha sido decirlo? Madre mía, qué puto gafes hoy, ¿no? Bueno, me viene bien, la verdad. Mira, allí se ve ya de momento un saco de dormir que a lo mejor lo pillo y lo dejo en casa para ver si lo puedo romper más adelante y sacar tela. No sé si rentan esta dificultad, chicos, o no. Ir corriendo a los sitios, ¿vale? Ya que estamos, vamos a mirar la cabaña esa, ¿vale? Está cerca el oso, pero creo que lo podemos hacer tranquilamente. Llegamos. Llegamos a la cabañita. Y libros para todos, ya sabéis. Calice para todos. Vale, a ver. Nada. Nada de nada. Bueno. Contaba con ello, básicamente. A ver, espérate. No sé si me renta más ir por aquí o por allí, la verdad. Vale. Mira, la he escuchado. ¿Habéis visto ese giro? La he escuchado y la verdad que flaco favor me he hecho, ¿eh? Ah, y la he escuchado otra vez. Habéis visto el pequeño cambio de dirección que ha hecho. Y ahora el lobo, pues complicado también, ¿eh? Madre mía, lo que hay que andar haciendo, chicos. Parece esto el Splinter Cell. Vale, la he escuchado. Ahí veis como entra en modo diablo. Allí hay otro, pero bueno, no me interesa ir por ahí. Hemos despejado más o menos el camino. A lo Splinter Cell, ya digo, chicos. The Long Splinter Cell. A ver si no se va el sol y me da tiempo a hacer agua, tío. Y el fuego. Confirmadme, por favor, si el martillo pesado también se gasta. Creo que sí, ¿no? Si no, estaría muy chetado. Pero, por favor, ponérmelo en los comentarios. Porque la verdad es que nunca me he fijado y no lo he comprobado. Tenemos 800.000 libros. 800.000 de espadaña. ¿Vale? Por eso no va a ser. Vale. Le voy a meter otro de carbón. A lo mejor me arrepiento más adelante. Pero bueno, así ya voy a tener dos... Dos litros más, ¿vale? O sea, cuatro, perdón. Vale. En este tiempo debería aprovechar para hacer otra cosa. ¿Vale? Porque aquí es fundamental aprovechar el tiempo. ¿El qué? Pues no lo sé. Si te digo la verdad. Me puedo poner aquí a reparar ropa. Bueno, de momento voy a romper esto. ¿Vale? Lo que no sé es hasta qué punto es bueno ponerme a coser sin estar a tope de todo. Pero habrá que jugársela, ¿no? Porque pocas veces vamos a estar a tope de todo en esta dificultad. Perfecto. Hemos subido las botitas, chicos. Ya tenemos el agua hecha. Esto falta un minutillo. Vale. Y quedan 50 minutos, ¿eh? Pues vamos a hacer más agua. Lógicamente ponemos poquita. Vale. Perfecto, chicos. Pues vamos a dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Vamos avanzando todo el rato de manera más o menos inteligente. Esta dificultad es lo que requiere bastante inteligencia y prudencia. Seguid dejándome, chicos, ya sabéis, consejos en los comentarios, que los leo todos, ¿vale? Pero todos. Y, pues bueno, ya recordad que le podéis dejar un buen likas, un buen me gusta al vídeo, si es así, ¿vale? Si os gusta, valga la redundancia. Y ahora sí, chicos, me voy a despedir. Y recordad que os podéis suscribir para no perderos el siguiente capítulo, que espero no tardar mucho en subirlo. Y si hay buen apoyo, pues menos aún. Así que ahora sí, chicos, me despido y nos vemos en la próxima.